Son las once y media, tenemos una nota muy bonita que teníamos ganas de hacer. Ahora, el 30 de diciembre de este año, se cumplen 20 años de la tragedia de República Cromañón. Una tragedia que fue recontra traumática para una generación específica y para mí es un misterio cómo impactó o cómo pegó en generaciones siguientes. Sé que en las anteriores, si querés, en las inmediatamente anteriores y en la mía, fue un evento totalmente traumático. Una herida que tardó muchísimo en cerrar, que afectó nuestras vidas en un millón de formas posibles, que cambió la cultura del país, te diría, no solo de la ciudad de Buenos Aires. Y los que nacieron en el año de Cromañón o por esa época o después, agarraron ya ese proceso terminado, ese proceso después de Cromañón. Bueno, cuento mínimamente por las dudas de que seas una de las personas que no la vivió tan fuerte generacionalmente, que República Cromañón era un local de recitales barra boliche en el barrio de Once, propiedad de Omar Chabán, personaje muy importante en el mundo del espectáculo, el mismo dueño de Cemento. Ahora se ha escuchado la frase, lo sigo desde Cemento. Sí, señor. Cemento era el lugar en el que las bandas daban su primer paso importante. Por eso se dice, lo sigo desde Cemento, lo sigo desde que todavía no eran muy chiquitos, quiere decir. Chabán, varios años después, abre República Cromañón. República Cromañón, un lugar muy del under medio, digamos, un lugar donde las bandas empezaban a ir a tocar cuando ya empezaban a juntar más gente, con lo cual era un lugar importante en el desarrollo de los grupos de ese momento. No era un lugar caracterizado por sus medidas de seguridad, era un lugar que en general se sobrellenaba, un lugar muy caluroso, muy incómodo. Todas las cosas que hoy decís, qué indignante, como me cortaron el agua para que compren la barra, hoy es indignante y pues es una denuncia por eso, en esa época era completamente normal. Sí, y mismo que ahora no te dejen pasar un lugar porque la capacidad ya está llena. Totalmente. Me parece que tiene que ver con ese hecho, ¿no? Todas las preguntas que hoy te haces, tipo, che, si acá pasa algo, ¿cómo me voy de acá? Bueno. En ese momento no te las hacías. O sea, te las hacían tus viejos y vos le decías, papá, no va a pasar nada. Qué pesado. Eso era, literalmente. El 30 de diciembre de 2004, en República de Gromañón, un recital de callejeros, una banda que ya estaba grande para Gromañón, hizo tres fechas seguidas en Gromañón. Esas fechas estaban recontra, hiper sobrellenadas. En una de esas fechas, alguien prendió un Tres Tiros, que es un gran producto de pirotecnia, que impactó contra una media sombra que estaba en el techo de República de Gromañón, que tampoco estaba ajustizado de una manera segura. Y ignifuga. Eso generó un incendio que genera combustión de un montón de cosas tóxicas y gases tóxicos que derivó en una estampida, una estampida en un local que no estaba preparado para que la gente saliera en masa. Más bien, todo lo contrario, tenía puertas que deberían haber estado abiertas, cerradas, con candado. Y eso generó la muerte de 194 personas y un trauma generacional y cultural inmenso. En el día de hoy vamos a recibir, para que nos cuenten sus historias, a Maylin Blanco y Federico Soto. Bienvenidos. Hola. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. ¿Algo que quieran agregar a esto que dije antes de empezar a contarnos lo suyo? No, sí, te escuchaba y es un relato muy certero. Mientras te escuchaba creo que solo de escuchar el relato uno ya se da cuenta que nada de lo que debió haber funcionado bien esa noche funcionó, porque inclusive pos incendio el sistema de emergencias de la ciudad de Buenos Aires no dio abasto para dar respuesta a la tragedia. Muchos de los chicos que fallecieron esa noche, si el sistema de emergencias hubiera funcionado como correspondía, posiblemente no morían. El 30% de los chicos que murieron esa noche son chicos que salieron del boliche y volvieron a entrar a buscar gente y amigos. Cuando esa era tarea de los bomberos y no de los pibes que estábamos ahí. Y bueno, esto no es un relato que demuestra como había un estado ausente en ese momento que no garantizó que nosotros pudiéramos salir a divertirnos y volver a nuestras casas sanos y salvos. Aileen, ¿vos estuviste en Cromañón esa noche? Sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 en ese momento. ¿Y seguías a Callejeros siempre? ¿Caíste a esa vez? No, en realidad al que yo fui a esa noche a Cromañón con mi hermano Lautaro, que tenía 13 años, que falleció, y con dos amigos más. Al que más le gustaba Callejeros era Lauti. A mí me gustaba, pero lo empecé a seguir por él. O sea, ¿fuiste un poco a llevar a tu hermano? Un poco, sí. Un poco eran rituales en general, los recitales que compartíamos. De hecho, hemos ido con mis viejos, como viste algo de esto de compartir el mundo del rock. ¿A qué bandas ibas a ver en esa época? Para entender un poco cómo era la escena del rock en ese momento. Bueno, Bajar Delitos, He ido a ver Escape, me acuerdo cuando vino en ese momento, No te va a gustar, La ve la Puerca, Jóvenes por Dioseros, digo, todo el rock. Eras una adolescente rolinga. Era una adolescente rolinga, me faltaba el flequillo, pero tenía el pañuelito, tenía las toppers y todos los accesorios que te transformaban en una rolinga como tal. Y Lauti era un pequeño rolinga. Era así muy intenso, muy fanático de lo que le gustaba. Y bueno, en eso estaba el mundo del rock. Y el Callejeros era una de sus bandas favoritas. Y bueno, esa noche también tocaba Ojos Locos, que era otra banda que también seguíamos mucho. Todos los nombres. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Fede. Y yo también. No vengo de, como May, de una familia de mucho del rock, de acompañar y todo. Pero sí, yo venía siguiendo a Callejeros, hacía ya un tiempo. Es más, en 2004 cuando abren Cromañón, abren en abril y yo voy a verlos. Vuelven a tocar en mayo y yo vuelvo a verlos. Y después vuelven a tocar en diciembre y también voy a verlos. ¿Y esos recitales anteriores eran parecidos a este último? O sea, en cuanto a cantidad de gente, pirotecnia, bandera. En cuanto a cantidad de gente. Sí había pirotecnia adentro. Había un montón de lados, ¿no? Obras, donde sea. Que es más. No, y eso también para contar y no demonizar a la banda. Eso pasaba en todos los recitales de rock. Hay una revista que yo siempre cuento. Hay una revista de rock que una de sus resúmenes del recital y una era bengalas. O sea, ya estaba como en un ítem. Cantidad de bengalas, dos en un tema, tres, cuatro, infinitas. Era como un chiste que hacían en el... Una Miranda, una en el tema Fall. Claro, era como la parte de la ficha técnica del recital. Cuánto poco hubo, cuántas bengalas hubo, cuánto público hubo, claro. Es que de hecho, bueno, cuando te escuchaba vos que hablabas que el relato, que decías esto de que Cromañón era en general un local para bandas que ya estaban instaladas. De hecho, yo creo que Cromañón en ese momento era uno de los lugares más seguros, digo, ¿no? He ido a sótanos terribles donde si pasaba algo efectivamente no salía nadie. Bueno, cemento, entrabas por una puerta de garage, ibas para un costado, después tenías un pulmón. Sí, la salida de cemento era un Tetris muy raro. Nunca entendías por qué no abrían el portón para salir. Es como, imaginate que están saliendo, 1200, 1300 personas, ponen que entraran en cemento en ese momento, saliendo por una puerta. Ahí al lado hay un portón. El portón no lo abren. Salís por la puerta. Y nunca nadie se le preguntó a... Sí, se golpeaba el portón, se pedía que se abre, le chupó siempre un huevo. Eso es como, eso era un poco la cuestión de la época. Eso era así. No había de... Era la imagen de, ibas a ver un recital y estabas en la puerta y me acuerdo de una vuelta haber estado en cemento y pasaba Chabana a la puerta. A putearnos a nosotros. Era algo, creo que también como muy de época, ¿no? Recordé, 2004, estábamos saliendo como de la época de los 90, los jóvenes en general. Creo que no teníamos muchos lugares. Me sigo llamando como si fuera una joven, ¿no? Sí, sí, sí. No teníamos muchos lugares donde expresarnos, donde nuestras palabras y nuestras ideas sean reconocidas como tal. Y creo que el rock barrial en ese momento vino a como a ocupar este lugar donde nosotros podíamos expresarnos. Pero todo eso se movía en una cultura que era marginal, ¿no? Por eso también ocurre esto de que para el Estado, Cromañón es como si no hubiera existido, en el sentido que ni siquiera estaba habilitado y no pasaba nada. Fede, ¿vos ese día con quién fuiste? Ese día fui con mis hermanos. Falleció mi hermana Laura, de 12 años, que era la primera vez que iba a... Son cinco hermanos, eran cinco hermanos. Y era el primer recital que fue mi hermana Laura, de 12, y mi hermana, la mayor, de 23. Yo como conocí a Cromañón, le digo, bueno, hay un lugar que está bueno, vas a la parte de arriba, vamos, y la llevé a ella, a la mayor y a Laura. Que es para los que no conocen, como si fuera la terraza de Niceto, digamos. La terraza, tipo el... El balcón. El balcón ese de Niceto que rodea a los costados del escenario. Entonces digo, bueno, la puse ahí cerca del baño, y le digo, mira, acá van a ver perfecto el show, lejos de... El pogo. El peligro que es el pogo, en ponerle nada. Sí, lo que te imaginas es que alguien lo pisen, lo aplaten, lo no sé. Entonces, después mi hermana quedó abajo, mi hermano también por ahí. ¿Y vos dónde estabas? Yo estaba en la parte de abajo, más en el medio, cuando empieza a voy más para adelante. Igual... Más metido en el pogo, ¿eh? Sí, obvio, más metido en el pogo. Pero también hay que tener en cuenta que Cromañón ocurre todo en el primer tema. Fue el primer tema, claro. Primer tema. ¿Cómo te diste cuenta vos de lo que había pasado? Bueno... Porque sale el primer tema, sale la banda, la gente prende en gala. Prende en gala. Sí, previamente después hay un montón de cuestiones que pasaron antes, pero cuando empieza el tema, empiezas a tocar... ¿En la primera canción? Primera canción. Suena distinto. Empiezan a tocar... Y en eso creo que cortan... Yo me doy cuenta porque estoy más adelante, cortan, dejan de tocar. Y ven allá y arriba se estaba prendiendo fuego. Había un aro en la media sombra que dijiste vos. Había un fueguito así, un aro, una corona de fuego. Y que caía... Que es donde le había pegado el tres tiros. Sí, donde le había pegado... Sí, una candela era. Sí. Ah, una candela. Una candela. Sí. Y caía una brea quemada y se quedaba, prendía fuego en el suelo. Como plástico derretido. Sí. Entonces hicimos, estábamos haciendo, hacíamos una ronda y estábamos apagando ese fuego. Y justo arriba nuestro, después yo estaba ahí y en un segundo se prendió fuego todo el lugar. Todo el techo grande fue una bola de fuego. Y bueno, toda esa brea quemada empezaba a caer. Silencio, perdón, silencio no, oscuridad. Y el humo, que es lo que termina matando a la gente. No es el fuego, sino es el humo que... Humo tóxico. Sí, el humo tóxico. Lo primero que se te vino a la cabeza ahí fueron tus hermanas o salir corriendo. Porque yo también, uno, en situaciones así... Mira, mi cabeza fue, estaba ahí, fui saliendo, pasé por abajo de unas escaleras, salí por unas puertitas chiquitas que había y ya empezaba la gente a trabarse. Y ayudamos ahí un poco. Me acuerdo que salgo por un túnel así, oscuridad. Y mi otra... Después cuando vuelvo en sí, veo y empiezo a entrar a Cromañón. A empezar a sacar gente. O sea, vos fuiste uno de esos que mencionaba Ailín, de los que empezaron a sacar gente de oficio. Sí, sí, porque... Perdón, Ailín. Porque en realidad a mí, más allá de ayudar a la gente, yo sabía que tenía cuatro hermanos ahí. Claro. Y amigos. Y que tenía que llegar y tenía que entrar. Entonces iba y ayudaba. Y sacábamos a los chicos que estaban ahí de la puerta. Y después era empezar a entrar y era un paso para adentro, de memoria, irse para atrás. Porque era oscuridad, oscuridad, oscuridad. Nunca ibas a... Viste que en la oscuridad vos llegás a afinar la vista un poco y ver algo. O sea, no, era nada. Todo negro. Todo negro y no se podía respirar calor. Imagínate, 30 de diciembre. ¿Cómo fuiste encontrando a tus hermanos? A los que encontraste. A los que encontré. Mi hermano, yo lo que hacía era, entraba, ayudaba, sacaba gente y daba una vuelta por la plaza, por mi cerebro y volví a entrar. En una de esas encontré a mi hermano. A mi hermano Pablo. Después, esa fue la vuelta, el único que encontré, después en... Perdón, te hagas una vuelta para juntar a Ariar, para tener un poco. Claro, a Ariar. ¿Y lo encontraste a Pablo? ¿Cómo lo encontraste? No, él estaba bien. Me dijo, le avisaste a mamá, no sé. No existía los celulares. Va, tenía el celular. El celular estaba en mi casa porque en esa época el celular era... No te lo llevabas, ¿no? Te lo llevabas, sí. No lo iba a perder. Sí. Lo tengo en casa. Dice, no, yo ya avisé a mamá, no sé. Bueno, yo voy a seguir buscando, voy a seguir buscando. Pasó el tiempo. Me cerraron que ya en algún momento no se pudo volver a entrar y me fui con una moto con el que ahora es mi cuñado a recorrer hospitales y encontré a mi hermana Lucía que estaba en el hospital, creo que era Fernández, y ahí habían dejado a mi hermana Florencia pero le dijeron que ahí no estaba, que se había escapado. Entonces en ese momento también te ibas a buscar a mi hermana Florencia. Perdón, una acotación sobre Florencia. Sí. Cuando Florencia logra salir de Cromañón se desmaya. Alguien la encuentra desmayada en la calle, le tapa la cara como a alguien cuando se lo decreta muerto y lo pone en la fila de los muertos. No. Lucía, la hermana de Fede, la encuentra Florencia en esa fila y dice, mi hermana está viva, la agarra y la mete en una ambulancia. Digo, para que tomemos conciencia de esto de lo que era el sistema de emergencias, ¿no? Si Lucía no encontraba a Florencia, posiblemente Florencia hubiera muerto, pero no, por suerte hoy Florencia está viva, tiene dos hijas, digo, ¿no? Como la negligencia que hubo que provocó un montón de muertes aparte del incendio. Sí, sí. Y bueno, después quedaba a encontrar a Laura. A Laura. Y bueno, fue mucho tiempo que fui por distintos lados, pasando y a las tipo 6, 7 de la mañana yo ya estaba mal, yo soy asmático. Entonces me fui a internar al Mitre donde estaba mi hermano y después... Fuiste vos por tu cuenta. Sí, fui por mi cuenta y después mi viejo en una morgue improvisada que había justo en ese hospital encontró a Laura. ¿Y a vos cómo te lo contaron? ¿Vos estás internado? No, ese mismo día me lo contaron. Ese mismo día me lo contaron, hubo un psiquiatra que estuvo ahí, nos juntaron y nos contaron. Hay algo también como muy fuerte que pasó ese día que es que por cómo somos como sociedad lo primero que haces es, bueno, primero se recibe el golpe, pero al toque después es como bueno, vamos a buscar culpables. A ver quién tuvo la culpa de esto. Yo lo digo desde mi lugar, que a nadie le importa pero lo cuento igual, yo fui cambiando mucho de idea a lo largo de los años. Al principio había algo muy fuerte de caerle a la banda, por ejemplo. Yo con el tiempo lo fui morigerando. Lo fui a tener, entiendo que hay responsabilidades compartidas de un montón de jugadores acá y la banda es uno de esos jugadores, pero en ese momento era muy duro como se le caía a la banda por sobre, capaz que otros que decís como, che, capaz que hay que caerle más a estos. Pero había tantas ganas de culpar a alguien que... Necesidad de culpar a alguien. O sea, es algo que te quema dentro de la necesidad de culpar a alguien. ¿A ustedes les pasó eso? Es importante saber que... Podía haber sido callejeros o podía haber sido... Los Gardelitos, Miranda o el que sea. Sí, igual para... En ese ámbito, ¿no? Sí, no, porque también es cierto que la cultura de las bengalas y los shows tan sobrellenados eran de una escena muy específica. Yo había estado en Cromañón dos meses antes viendo a carajo y no había habido ni una bengala y la capacidad del show estaba mucho más controlada. Sí. Más allá de... No quiero ni un peo separar... No, no, es que entiendo tu punto. No pasa que para mí ahí sabés que cambia. El control, el aguante, los futboleros... Sí, pero vos como banda, ¿cómo sabés? Aparte, digo... Había bandas que metían las bengalas ellos, o sea, no, no, me voy a poner a prender fuego a gente. No, no, no. No, pero ¿sabés qué pienso también? Sí, el problema era la bengala, Harry. Como que también capaz hay algo ahí que es un debate que nos tenemos que dar. No, pero es que el local no estaba preparado para... Claro, porque si la bengala se tira y el techo está indifugado y la salida de emergencia funciona y a la hermana de Fe no la ponen en la fila de los muertos estando vivo, es anecdótico, anecdótico que se tenga una bengala. Por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso es como un debate muy interesante para dar, pero que tiene un montón de aristas y es muy complejo, como que... Pero viste que necesitas el tiempo para que se vuelva complejo. En el momento está todo tan fresco. Había mucho dolor. Yo me acuerdo cuando a mí me cuentan lo de mi hermano, que me acuerdo que lo primero que me dice mi mamá... ¿Cómo te enteraste vos del otro? Perdón. No, yo me desmayé en el local. Yo estaba en la parte de arriba que cuenta Fe en el banco. O sea, vos fuiste una de las personas que sacaron ya desmayadas. Sí, sí. ¿Supiste alguna vez quién te sacó? No, me encantaría. Y yo estoy segura, no tengo dudas, que fue algún chico y no... O sea, puede haber sido Fe. Quizás, quién sabe. Podría ser. Fui uno de los primeros, no sé, que fue hasta la parte de los baños porque sabía que estaban mis hermanas ahí. Claro. Y entre el silencio y todavía había fuego en las escaleras, había unos fueguitos y que subí ahí arriba. Entonces, como yo me desmayo ya después me... O sea, yo entro en coma en el Hospital Ramos Mejía. No sé cómo llego, o sea, no sé quién me sube. Sé que llego en una de las primeras ambulancias. Estuve con un respirador hasta el día 20, o sea que a mí no me pudieron decir la noticia hasta pasada esa fecha, porque estuve de verdad muy mal. Le dijeron a mi viejo una vez, le dijeron que yo estaba caminando por una cornisa y tenía un pie afuera. Uf. Entonces, cuando ya estoy bien y fuera de peligro es cuando habilitan a que me cuenten lo que pasó con Lautaro, entonces yo me teno en el hospital. Oh. Y mi vieja, una de las primeras cosas que me dice, me acuerdo, es como que yo no soy la culpable de lo que pasó. Que íbamos, como me dijo algo, que íbamos a luchar para que los verdaderos culpables... Yo creo que ella en ese momento lo dijo como en su afán de que yo no sintiera la culpa. Pero... Y es muy inevitable, digo, ¿no? Como estábamos todos porque algunos se murieron y otros estamos vivos. Se requirió de muchos años de terapia para laburar esa culpa. Entiendo que es algo que pasa frecuentemente en las tragedias, como que los sobrevivientes dicen, podría haber sido yo. Te da culpa estar vivo. Hay algo que todavía no dijimos, que es que ustedes dos... Somos parejas. Somos parejas, ¿no? Somos dos hijos también. Ahí a mí tienen dos hijos. Y de la manera también en que empezó a nacer y nació ese amor. Nos conocimos en unas reuniones de sobrevivientes. En el 2005. En el 2005 yo estaba sentada en la puerta del lugar donde iba a ser la reunión, y lo vi llegar. Y me acuerdo que... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? Creo que me gusta el chico ese. Y ya esa noche ya vino a casa a comer pizzas. Así. Jugado. Somos muy bosteros acá en toda la familia. Jugaba a Boca por la Libertadores y él dejó de ir a la cancha y vino así. ¿En serio? Sí. ¿Tenías entradas? Estás enganchadísimo mal. No, no, no. Tenía entradas. No, es verdad. Ah, bueno. Vino a ver el pantalón. Bueno, pero primero fue la reunión. Es verdad. Pero fue la reunión. No fui a verte. ¿En algún año después fue la reunión? A mí el mismo agosto. Sí, más o menos. Septiembre. Sí, antes. Es medio un desafío esto, pero ¿pueden tratar de explicar un poco cómo funciona esa contradicción de sentimientos en un lugar en el que estás sanando una herida tan grave, tan fresca, aparte, porque en el 2005 había pasado menos de un año de que había pasado esto, donde los dos habían sufrido muchísimo? ¿Cómo es que se hace lugar algo del orden de la vida, del amor? ¿Cómo encuentran lugar para eso en ese contexto? Qué difícil. Creo que un poco es la vida, justamente, que te empuja a seguir. Digo, tenía 17 años, ¿no? Había algo de que yo no me iba a quedar en una cama después de todo lo que habíamos pasado. Entonces, mira, y para mí es re loco emocionarme hoy cuando hablo de la vida y no cuando hablo de todo lo que pasó después. Entonces, primero eso, creo que la vida te empuja y después hay una apuesta también que uno hace como a seguir viviendo y seguir viviendo feliz y seguir viviendo bien, honrando a los que no están de este modo. Entonces, creo que no hay una explicación lógica. Creo que es la apuesta, creo que es el amor que se te sigue apareciendo y uno acepta. Sí, nos complementamos mucho. Sabemos en ese momento qué es lo que sentía cada uno, no era un ajeno. Y a la causa, sobreviviente, familiar de los dos. Y hoy tenemos a Julia y a Luca, que son nuestros hijos. Entonces, es como la expresión más grande de este amor y de esta apuesta a seguir a rezar. Digo, y la mamá de Fede y mis viejos, hoy con sus nietos. Como que digo que hay una apuesta familiar también, ¿no? Hace poco fue, gracias, hace poco nació una sobrina nuestra, Guadalupe, y estamos, y Joaquina también. Y digo, no, es como que hay algo ahí. Y también es una elección, creo. Que es difícil, que no siempre se puede hacer, que no se puede hacer solo, porque nadie puede hacer esta elección solo. Sí, siempre decimos que no es tan meritócrata el tema de salir adelante. Hay muchos chicos sobrevivientes que se suicidaron. Sí. Hay como 20 chicos sobrevivientes que se suicidaron. Sí. Que a nosotros dijeron, es fácil, ya está, sobrevivieron, no sé. Ya está, la vida, como que ya pasó. Al contrario, lo más difícil, ¿no? Yo siempre digo, si salí del Cro-Magnon es por algo, voy a seguir viviendo. Yo al principio sobreviví, ahora ya está, estoy viviendo, tengo que seguir viviendo. ¿Tan rápido hiciste ese click? No, no, se hace rápido. Por eso, eso. ¿Cuánto ustedes tuvieron? Porque vos ahora hablás de la vida, y yo estoy maravillada con cómo vos tenés esa imagen de todo lo que pasó y de los hijos que tienen como resultado de una página que dieron vuelta y que la transformaron en algo hermoso. Pero digo, qué difícil debe ser el momento ese en el que te das cuenta que lo tenés que hacer, pero también hay un dolor muy fuerte. Es que es un proceso. Por eso decía la importancia de esto de los amigos, de la familia, de haber tenido una obra social que me permitió acceder a un psicólogo. Por supuesto. Como que son cosas que también hacen que uno pueda, a ver, en ese momento yo estaba en quinto año, haber tenido una escuela que me acompañó, docentes que con amor acompañaron ese quinto año en el que yo estuve. Hay una vieja que te dijo que no es la culpa tuya, más allá de que vos sintieras lo que sintieras. En ese momento, a ustedes se los culpaba un montón también. Eso es algo que hablamos medio fuera del aire. En ese momento, así como el otro día lo vimos en la manifestación con la gente que decía cómo llevar un chico a la manifestación. En ese momento un montón de gente decía, che, cómo llevaron chicos a un recital. Murieron un montón de chicos en ese recital. ¿Cómo llevaron chicos a un recital? Y vos hoy pasas un recital de divididos y ves a los pibitos arriba de los padres y te enternece. Te enternece porque sabes que no va a pasar nada, porque el local está preparado, porque aprendimos algo de cromanión. Y en aquel momento pasaba lo mismo. O sea, se llevó a los chicos a recitales. Y apenas pasó, insisto, con todo todavía muy fresco. A ustedes se les cayó mucho por eso también. A ustedes como el grupo de los sobrevivientes. Se nos ha dicho que salimos de cromanión porque pisamos cabezas, digo. O sea, cosas tan crudas como esas. Murieron como vivieron. Y éramos muy chiquitos cuando pasó cromanión. Yo ahora tomo conciencia de que tenía 17 años, ¿entendés? Digo, lo que tuve que atravesar, ningún niño, ningún adolescente, ningún joven a esa edad tiene que enfrentarse con la muerte así, de ese modo, con la impunidad. Con la corrupción. Fue muy difícil porque no hubo un acompañamiento de la sociedad tampoco para esto. Y eso que en un principio fue ni la bengala ni el rock and roll. A nuestros pibes los mató la corrupción. Ese era el grito de todos. Sí, pero el grito del grupo de los sobrevivientes. No, también era de la familia. Sí, pero por eso. Pero después giró. Pero me refiero a eso, el grupo de los sobrevivientes y sus familias. Pero la sociedad, claro. Del otro lado no había tanto consenso con eso. O sea, se hablaba mucho del rock and roll y se hablaba mucho de la bengala. Sí, quedamos muy solos. Yo creo que cromanión como causa y el movimiento. Quedamos solos. Pasaron diferentes cosas que nos fueron llevando a eso. Pero también la estigmatización. Yo creo que es un poco también un mecanismo de defensa. Como creer, bueno, a mí esto no me puede pasar, solo le puede pasar a los negros que escuchan rock. Por supuesto. Entonces hay como un mecanismo de defensa en eso. Pero bueno, en el medio del otro lado hay gente sufriendo que necesita el apoyo de la sociedad también. ¿Y cuándo dio la vuelta? Porque digo, desde que pasó a ustedes y también ahora los escucho hablar y más que nunca me doy cuenta que la herida sigue abierta porque uno pensaría que después de tantos años, y aparte ustedes estuvieron en otros lugares contándolo y son importantísimos para recordar esto, que sea un relato que se siga recordando. Digo, ¿cómo ustedes atraviesan? Me perdieron en medio de la pregunta. Puede pasar, puede pasar. ¿Sabes que hicieron algo? Arranjate con cuando pide la vuelta, no sé. ¿Cuándo empezó a dar la vuelta? Porque ustedes decían que se sintieron muy solos y siento que ahora sí hay una valoración de sus testimonios. ¿Sabes qué sí cambió? Hay algo que cambió que yo lo renoto y es que los periodistas hoy son de nuestra generación. Eso yo me di cuenta mucho de la diferencia en cada aniversario, cuando vienen los cronistas, que las preguntas son otras, están hechas desde otro lado. Siento que todavía la vuelta no se dio del todo, sino que al revés, que creo que nosotros aprendimos a procesarlo de otro modo y tratamos también de dar otra cosa. Pero hay algo de que nuestra generación es hoy la que toma la palabra mucho en los medios y ocupa esos lugares que son tan importantes y que se puede tener como otra empatía. Se viene la serie, antes del aire estábamos hablando. Porque tenés el 20 aniversario. Sí. Y ustedes dijeron una frase, me parece que vos, Maylin, dijiste, ¿qué tema cuando te toca en tu vida una tragedia y que esa tragedia atraviesa a tanta gente? Porque cada vez que vas a algún lugar o que pasa algo, te lo recuerdan o te dicen algo, ¿no? ¿Cómo fue? No, que dije que si quieren sobrevivir a algo, traten de no sobrevivir a algo que sea una tragedia social, porque después te lo van a recordar todo el tiempo. Totalmente. Cuando aún no lo querés recordar. Cada aniversario viene la movilización, la entrevista. Y bueno, que es la que tocó. La verdad es que nosotros no vimos la serie. ¿No la vieron? No, ahí sabemos que hay sobrevivientes que participaron de la producción de la serie, pero la verdad es que para nosotros está buenísimo que se haga la serie. Esto que decía Harry, ¿no? De que hay generaciones que abajo nuestro no saben lo que fue Cromañón. Todo lo que sirva para volver a poner el tema en debate y para revalorizar la memoria. ¿Cómo se lo contaron, si es que se lo contaron ustedes a sus hijos? ¿Y qué edad tienen los hijos de ustedes? Nosotros tenemos a Julieta de 10 años, que cumplir 10 años, y Luca, que tiene 5, a cumplir 6 años. ¿Y hablaron de este tema con ellos? Sí, ya. ¿Cómo se conocieron papá y mamá? Es que claro, es la clásica pregunta. Obviamente no hablamos del lujo de detalles, ¿no? Además ellos, como hay algo de que si nombramos a Lautaro y a Laura, ¿no? Como, bueno, ¿y quiénes son Lautaro y Laura? ¿Son tus tíos? ¿Y dónde están mis tíos? Sí. Entonces, como que de a poco lo vamos hablando. Ellos como que... Juli, ahora para mí, empieza... Hace poco me dijo, me da mucha tristeza no haber podido conocer a mis tíos. Como que entiendo que empieza como a comprender más. Luca todavía no casa mucho a la situación. Como que sí, pero no. Claro. De hecho, el otro día en Almuerzo Familiar, una de mis sobrinas dijo, yo quiero ver la serie. Y yo dije, vamos a ver si eso lo ves la serie. Claro, pero a lo que ves, la mayoría de los chicos no tienen a sus padres entrevistados en medios. No. Y de repente ven en Twitter o en alguna red o en lo que sea que papá y mamá dieron una nota juntos. Bueno, sí. Entonces es algo que medio que... O sea, no sé, surge la explicación. No sé cómo se... Y si la explicamos, ¿cómo podemos? Julieta está en entrevistas. Julieta, bueno, si viene a la casa, ama meterse en la cámara. Y ya tú, adiós. Y cómo podemos. La producción de fotos de Infobae está muy linda. Bueno, pero hace poco que estuvo en el colegio y en la parte de informática. Y bueno, le dejan hacer googlear o hacer cosas, ¿no? Sí. Y sí fue ella. Ella fue, creo que, que googleó el nombre de May. Puso May en blanco y vio, claro, y aparece un montón de cosas, entrevistas y venían todos los chicos, ¡ay, son re famosos! Y esto, ¿cómo estamos? Le decía la julia. Es difícil, ¿no? Porque es como, bueno, no es que seamos famosos, hija, ¿no? No somos youtubers. Pero bueno, eso es su identidad también, ¿no? En parte de su historia. Entonces, de a poco les vamos contando cómo se puede. Bueno, sí hubo una situación donde se prendió fue un lugar. Ahí es cuando fallecieron sus tíos, estábamos papá y yo, como de a poco y a medida que preguntan. ¿Y volvieron a ver a Callejeros en vivo? ¿Volvieron a escuchar a la banda? ¿Cuándo fue la vuelta al recital? ¿Fueron, volvieron a los recitales? Y Callejeros dio muy pocas fechas después de eso. Ahora son los valios de la banda de Pato Fontana. Volvieron a escuchar, entonces, Callejeros. Volvimos, es más, cuando volvieron en Córdoba para una primavera. Fue un viaje que se armó. Fue un cosquín rock, ¿no? No, no, volvieron en Córdoba, pero en el chato. Ahí va, en el chato. Locaron ahí y en tres días se armó el escenario, venta de entradas y organizar el viaje. Hay algo como también de esto de la apuesta, más allá de que nosotros sentimos que Callejeros no fue culpable, ¿no? Sí, sin duda. Pero como, bueno, tampoco me van a robar tampoco los recitales. Está todo bien, ¿no? Lo que pasó, vamos a seguir disfrutando algo de todo esto que nos hacía tan bien. Y bueno, siempre que toca Don Osvaldo ahora y antes Callejeros, hay algo muy emotivo en eso, ¿no? En sentir que uno de algún modo también está conectando con sus hermanos, con el adolescente que fue. Bueno, Don Osvaldo volvió este año a Capital. Ustedes con Pato Fondanet, por ejemplo, o con alguien de la banda, ¿tuvieron vínculo en hablar alguna vez? Sí, hemos hablado algunas veces, cada tanto conversamos. No es que son nuestros amigos, pero sí está todo bien. O sea, nosotros, como decía Harry, entendemos que hay diferencias entre responsabilidades y culpabilidades por lo que pasó Cromañón. Ellos tienen su grado de responsabilidad, pero que yo creo que está más aparejada a la misma responsabilidad que tenemos todos como sociedad en cuanto a pensar. Todos perdieron parejas, familiares. Ellos perdieron 51 personas. Por eso, o sea, ellos también son, qué sé yo, o sea, así como pueden ser responsables, también son víctimas. Y ellos le pusieron el título de asesinos, entonces también es difícil. Sí, sí, estuvieron presos. Sí. Y estuvieron presos. Antes que los políticos. No, más que los políticos. Más que los políticos. Pato tiene una condena que es, el escenógrafo tenía la misma condena que un funcionario público. O sea, el escenógrafo, alguien que si quiere puede no conocer el lugar y pide las medidas y por che, manda el telón. Ahí lo complejo es que no se analizó por qué pasó Cromañón de verdad. Entonces como que se pierde la oportunidad de garantizar que no se repita. Bueno, a mí ahí como viene el problema de cortar el hilo por lo más delgado. como los verdaderos culpables que son los que tienen el poder económico y el poder político no caen. Si bien se llegó a juicio a algunos, pero fue en... No, no, desproporcionado. Desproporcionada la condena que tuvo la persona que tiene un micrófono que fue a tocar esa noche que un funcionario de seguridad y que había hecho que sí o marchaban. Sí. O marchaban, sí. O marchaban, sí. Subida preso. Sí, sí. Magir en Blanco y Federico Soto se conocieron en Cromarion, vinieron a contarnos su historia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Quieren decir algo más o algo para cerrar esta...? No, gracias. Para nosotros estos espacios son muy importantes. Es parte de mantener la memoria activa. A veces damos charlas en las escuelas si quieren, que es parte del trabajo que hacemos. Los Instagram, Magir en Blanco, Fesoto, no nos cuenten, Gromañón, que es una agrupación. Y bueno, eso. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Urbana Play 104.3